Música Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas y recibirlas al instante Tenéis ahí cebao, tutorial, código de descuento, todo en la descripción Hola que tal, soy Daniel y bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos nuevos jugadores en FIFA 17 Anoche estuve viendo Twitter, estaba viendo Twitter tranquilamente Ahí sosegado Y vi que Marshall, un youtuber en inglés, empezó a poner fotos de Adebayor Que lo habían añadido a FIFA, digo, que coño han añadido nuevos jugadores Pues bien, vi que EA puso un tuit, puso un tuit diciendo que habían añadido 60 nuevos jugadores Y digo, vale, 60 nuevos jugadores, por lo tanto tiene que haber algún skiller nuevo Espero, ¿no? Pues bien, tenemos dos skills nuevos que son Asaidi, este es el primero O Usama Asaidi, jugador que muchos de vosotros recordaréis Ha sido un jugador de plata también 5 de skills tiene este año, lo han añadido No me lo creo, sinceramente A estas alturas que añadan nuevos jugadores Me parece sorprendente, la verdad Todavía falta por añadir algunos No sé si acabarán añadiendolos al final Yo creo que ya no, han hecho una ronda Pues mira, nuevos jugadores me parece correcto Y tenemos Asaidi Os voy a poner algunas jugadas, algunos goles con Asaidi Ya que es un jugador que yo he probado en anteriores FIFA Y he metido golazos con Asaidi La verdad que es un jugador que es bastante bueno, sinceramente Y no sé, probaremos Asaidi este año A ver qué tal funciona 86 de ritmo, 70 de tiro, 4 de pierna mala No está mala, habrá que probarlo A ver si funciona tan bien como funcionaba en anteriores FIFA Veremos a ver qué tal Y también tenemos a Vitinho Jugador que muchos de vosotros recordaréis En 11 skills contra el mundo Que metió un golazo bien rico Fue uno de los mejores goles que metí yo En 11 skills contra el mundo Os lo dejaré también por aquí Es un golazo, la verdad Con Vitinho, brutal Y esperemos meter un gol así En 11 skills contra el mundo con Vitinho Yo lo firmaba, la verdad 79 de ritmo Lo tenemos de delantero 4 de pierna mala Al igual que Asaidi Un 80 Parece corpulento Veremos a ver qué tal funciona Vitinho En este FIFA 17 No sé, la verdad No tengo muchas esperanzas, sinceramente Aunque podemos hacer una gran Dubla y Vitinho, Gabriel Jesús La verdad es que puede ir bastante bien Decidme en los comentarios Mañana quiero subir un vídeo Con Vitinho y Asaidi No sé si hacer un vídeo Juntándolos a los dos Vale, un Vitinho y Asaidi Y los dos a la vez A ver qué tal funciona O hacer un Por ejemplo Con lo que hice con Marlos Y hacer un equipo de Brasil Con Marlos, Vitinho, Gabriel Jesús Hacer un equipo con los tres Y a ver qué tal funciona Vitinho Y luego haré algo separado con Asaidi Ya me diréis en los comentarios Que ¿Qué es lo que queréis? Yo mañana subiré Alguno de estos Tengo que subir mañana ¿Vale? Yo quiero probarlos ya De una vez por todas Tengo muchas ganas De probar nuevos skills Siempre que salen Pues hay que probarlos Tengo ganas, obviamente Y bueno Podríamos tener nuevos skills Podríamos haberlos tenido Sí, tenemos a Ortega Que algunos de vosotros No lo recordaréis Pero tenía cinco Era un bronce Sí, era bronce Que tuvo cinco de skills No sé, no me acuerdo Si fue en FIFA 15 En FIFA 16 No lo recuerdo bien Pero tuvo cinco de skills Lo tenemos ahora en FIFA 17 Pero solo con cuatro de skills Así que me importa un poco Y Tarab Ay, Tarab En serio ¿Quién no recordará a Tarab De FIFA 13? En FIFA 13 Tarab era mi jugador favorito Y en el 14 Era Dios, Tarab Una pena, la verdad Está en la mierda Está en la mierda Lo han bajado a plata Media 70 Cuatro de pierna mala Y cuatro de skills Lamentable Tarab Está en la mierdísima Está en el lleno En el calcho Está muy en la mierda Lo han bajado muchísimo Una pena Tarab También han metido Al hijo de Patrick Kluiver Justin Kluiver Ahí Justin Bieber Kluiver Tiene buena pinta, eh Cuatro de pierna mala Cuatro de filigrana Se podría probar también También a De Bayor De todos modos En la descripción Os dejaré un link Donde encontraréis A los 60 jugadores Que han añadido Por si os interesan otros Y puesto así A los más destacados Este bronce Digo Este plata Me hace gracia Es 23 de ritmo Pues yo creo que es El defensa más rápido Del juego Habrá Regateando con él Podría ser bastante chistoso Y bueno Ya sabéis en los comentarios Decidme cuál es el jugador Que más os ha gustado Que han añadido a este FIFA También decidme jugadores Que creéis que deberían estar En FIFA 17 Y no los añaden No sé por qué Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Mañana nos veremos pronto Con un vídeo Con Asaidi O Vitinho Ya me diréis En los comentarios Que preferís Y dicho todo esto Yo me despido Me voy Adiós Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Inamita que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio Adiós